Aquí nos encontramos en Zucari Park, como ustedes pueden ver está lloviendo y esta joven es tan amable que trajo su paraguas con nuestra bandera boricua. Aquí estamos metiendo mano en Occupy Wall Street. Me alegro verte. Vamos para adelante. Héctor, me alegro verte aquí. ¿Cuál es el mensaje tuyo de hoy? Estoy aquí por la libertad de Oscar López Rivera y la independencia de Puerto Rico. Hasta la victoria, ¿verdad? Hasta la victoria. ¡Viva Puerto Rico! Entonces, cuéntame qué estás haciendo por acá. Yo aquí, como tú puedes ver, aunque está lloviendo y aunque tenga un refriado, yo no voy a dejar de cumplir con mi obligación de estar aquí con mi presencia, dando mi apoyo a nombre de los hispanos del condado de Bronx, que yo represento en la legislatura y mandarle el mensaje que en enero primero los impuestos que pagan los millonarios, los supermillonarios, van a terminar, van a expirar. No podemos permitir eso, porque si eso sucede, van a estar afectados nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros jóvenes, los estudiantes y nuestra gente de la generación mía, para no decirle a nosotros los viejos. No, 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 no.